No sabes lo que has despertado en mis sentimientos Y que te encuentro en cada pensamiento Y eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Todo es tan hermoso sobre todo cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Y te he besado sin aún besarte Y te he tocado sin aún tocarte Y se desvanecen mis sueños al aire Porque todo lo hace mi imaginación Y te he buscado siempre al acostarme Y te he amado sin aún amarte Pero solo logro que llegue a encontrarme Con la fantasía que hace mi ilusión Con la fantasía que hace mi ilusión No sé siquiera lo has notado Y te he buscado siempre al acostarme